No, 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 ¿dónde está? Ah, aquí está. Muchachos, hoy le dan de alta al pequeño Loki, entonces vamos por este campeón y vamos a darle la gran sorpresa a este perrito preciosísimo. Hola, gordo. ¿Estás listo para irnos a la casa? Sí, vámonos. ¿Listo, gordo? ¿Estás contento? Sí, vámonos a la casa. Te cosemos tu camita. Libertad de... ¡Vámonos, panza! Muchachos, les tengo otra grandísima noticia. Loki, ven. Resulta que otra vez se puso en contacto con nosotros el especialista de la Ciudad de México y le solicitó unos estudios de sangre extras a Loki. Justamente específico para el tema de la tiroides que tiene. Entonces, si todo sale bien, es posible que este campeón sea candidato para la operación. No manches lo feliz que estoy, porque significa una esperanza. Entonces, ya le tomaron sus muestras a este campeón y en un par de días me estarán avisando si es viable o no. Por favor, manden las mejores vibras para que este campeón lo puedan operar. Y si es así, lo tengo que llevar a la Ciudad de México para que operen a este compa, porque todos los utensilios de este doctor, de este especialista, ya están en la Ciudad de México. ¿Eh, Loki? Que sí, si Dios quiere, nos vamos a subir en un avión, nos vamos a ir a la Ciudad de México para allá. Sí, a pasear, a pasear. Muchachos, realmente estoy feliz. Vamos a llevar a este campeón a la casa, al Hotel Brebrau, para que conozca a su roomie, que es Bruno. ¡Gordito! ¿Estás feliz? Vámonos, panzón. Yo tengo que ir por sus medicamentos que están por allá y por su costal de croquetas. Ahora sí, panzón, a ver. La última vez que te subiste aquí, estabas tú todo malito. A ver si te acuerdas de subirte de pupú. Vámonos. Arriba. Niño, arriba. No. ¿Qué? ¿Quieres que yo te suba? ¿Quieres? Ay, por favor, señor Brebrau. Yo no me sé subir a los pupuses. Subamos a esta cosa. ¡Uy, uy, uy! Oye, subiste de peso. Oye, subiste de peso. Pero qué rico. Dale, panzón. Dale, panzón. ¿Sí? ¿Nos vamos, gordo? Eh, qué cosa tan guapa. Vas a ver que sí vas a ser candidato. Vas a ver que sí, que estos nuevos estudios de sangre que te hicieron, mira, aquí en tus patitas. Vas a ver que sí. Yo sé que sí. ¿Sí? Muchachos, estoy feliz.